Miren, uno se llama orquídea, el otro lirio y está rosa. 6 pesos con 45 centavos y ese ya es el precio por caja, les van a respetar ese costo. Su labial en barra, el labial líquido y su delineado, un costo de 12 pesos con 91 centavos. Be Yourself, este tiene un costo de 65 pesos también. Palacio de Bellas Artes, por acá, Basílica de Guadalupe, perdón, la Catedral Metropolitana, Castillo de Chapultepec, Pirámide del Sol, por acá trae el Museo de Frida Kahlo y dice Viva México. Está muy bonita, igual trae su espejo y vean los colores que padres están. La presentación viene más grande, está muy bonito, tiene 30 gramos en total, en el interior de las cajitas que les mostramos y miren, viene igual con su aplicador. De arándano, está el de kiwi, el de manzanilla, que se ve muy padre. Viene con tres piezas, viene con un limpiador para el rostro, con un exfoliante para rostro y cuerpo y con un suero. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor regálenme su suscripción, es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos. Si aún no activan campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que si YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la tienda Cosméticos por Caja, en donde vamos a poder encontrar una gran variedad y surtido de productos de belleza como son skin care, cosméticos y muchos accesorios. En esta tienda aparte, lo bueno es que en varios de sus artículos nos van a respetar precio de caja desde la compra de un artículo y manejan marcas muy buenas y que ahorita están muy de moda como es Ultramo, Boen, Geble y muchos otros productos y marcas. Si quieren conocer más a detalle de este lugar, por favor quédense a ver el video completo. Y también les recuerdo que todos los días tenemos dos videos en el canal, uno a partir de las 6 de la tarde y el segundo a las 8 de la noche. Y ahora sí, vamos a ver el recorrido. La información de la tienda Cosméticos por Caja está ubicada en la calle del Carmen, en el número 82, en el local 14, entre la calle República de Bolivia y Apartado. El transporte público más cercano es Metro. Ustedes pueden llegar por la estación del Metro Tepito, Lagunilla, o también por Zócalo o por el Metrobús, por la estación Teatro del Pueblo. Realmente hay varias formas en las que ustedes pueden llegar. El local está muy, muy céntrico. La plaza en donde ellos están se llama Plaza Fantasía, como ya les mencioné, son el local número 14. Ustedes van a identificar el local porque en la entrada tiene la propaganda de que la tienda se llama Cosméticos por Caja. Y también les voy a dejar un clip en donde les muestro la fachada de la placita para que ustedes lleguen de una forma más rápida. El horario de atención en la tienda es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y las formas de venta. Les vamos a estar mostrando varios artículos. Por lo general, en cuanto a Skincare, todos se los venden a precio por caja desde una pieza. Y en el maquillaje es por serie y les van a dar precio por caja. Espero que me haya dado a entender. De cualquier forma, durante el recorrido les vamos explicando más a detalle. Las formas de pago aquí en la tienda son en efectivo o también les aceptan transferencias y tarjetas de crédito y de débito. No existe como tal un monto mínimo para que ustedes puedan pagar por esos medios. Y envíos ellos sí realizan. No existe un monto mínimo para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Pero en caso de que quieran hacer su pedido, las compras son únicamente por caja. Es decir, si quieren este artículo, no pueden pedir una pieza. Deberán de pedir la caja. No importa que nada más compren la caja de este producto, pero debe de ir por caja. No se los pueden vender por pieza. Igual pasa con los labiales. Tal vez quieren labiales, no se los pueden vender por pieza o por serie. Deberán de comprar forzosamente la caja. Igual pasa con las sombras y con el resto de los productos. Espero que me haya dado a entender. No existe como tal un monto mínimo en cuanto a cantidad. Pero cualquier artículo, en caso de pedidos, es por caja solamente. Y es si ustedes vienen a tienda física, entonces Skincare sí se los pueden vender desde una pieza. Y maquillaje va por serie a precio de caja. El número de WhatsApp para poder hacer pedidos es el 5566874393. Ustedes los agregan y en automático van a poder ver los catálogos con todos los productos. Ahora sí, vamos a ver el recorrido. Les mostramos ahora la fachada de la tienda para que ustedes puedan ubicar más rápido. Miren, acá tienen su lonita que dice maquillaje por caja o cosméticos por caja. Tiene marcado el local número 14. Y de hecho, de la entrada, es el segundo local para que ustedes no se vayan más al fondo. Es aquí luego, luego. Está muy rápido. Vamos a comenzar con nuestro recorrido aquí por la tienda Cosméticos por caja. Les traemos una actualización en donde les vamos a mostrar en esta parte del recorrido todas las novedades que les llegaron de Ultramoled. Ahorita tienen todos los productos nuevos de la marca. Y vamos a comenzar con estas esponjitas que vienen en un vasito como los de Starbucks. Y bueno, estos paquetitos, o más bien estos productos, se los venden por paquetito. El paquetito incluye 12 piezas y tiene un costo de $130 pesos. En las etiquetitas nosotros vamos a poder ver el código, la descripción del producto, el precio por caja, cuántas piezas trae la caja y en cuánto quedaría cada pieza. Ahora, de este lado vamos a continuar con estas pestañas. Estas pestañas también, vean, están súper lindas. Hay diferentes modelos. Aquí nos pusieron sus muestras para que podamos ver cada uno de los modelos que vamos a poder encontrar en las cajitas. Estas tienen un costo de $12 pesos cada una, pero estas se las venden únicamente por caja. La caja contiene 10 piezas y entonces quedaría en $120 pesos. Pero recuerden que en esta tienda, precisamente por su nombre, que es Cosméticos por caja, es que todos los productos se van a precio por caja. Hay varios que se venden desde una pieza y ahorita les vamos a ir comentando. Por aquí continuamos con este otro modelo de pestañas que se ven así como más, no sé, la presentación más sofisticada, más elegante. Y estas están en $14 pesos cada una. La cajita con 10 piezas tiene un costo de $140 pesos. Ahí les están mostrando los modelos. Y vamos a poder encontrar pestañitas que son más naturales, más dramáticas. La verdad es que se ven muy bonitas. Los cabellitos, los pelitos son mate, no vienen para nada brillosos. La línea de las pestañas también es muy delgadita para que no nos moleste al momento de traerlas aplicadas. Y bueno, ya. Saben que estas pestañas pues resaltan muchísimo con diferentes maquillajes. Se ven muy bonitas. Ahora vamos a seguir con esta base de maquillaje que también está muy linda. Viene en esta presentación. Y también la cajita se siente así súper aterciopelada. Vean qué bonita. Y aquí nos indica que es de la marca Ultramo, que contiene 30 mililitros, que tiene una cobertura perfecta. Que es mate, que contiene factor de protección solar del 15. Y bueno, nos ayuda también a controlar la grasita, la oleosidad. De estas son seis tonos. Este producto se tiene que comprar por serie. Es decir, como son seis tonos diferentes, entonces ustedes deberán de comprar un tono de cada uno. Vean, esta es la presentación. Ya una vez que nosotros sacamos de su cajita y viene con su dispensador. Eso está muy bien porque así no desperdiciamos producto. Y esta pues tiene un costo de 30 pesos con 66 centavos cada una. La caja contiene 12 piezas. Pero ustedes para obtener precio por caja no tienen que comprar las 12 piezas. Basta con comprar la serie que me indican que es de seis colores diferentes. Pero hay que verificar esa información directamente en tienda. Y también les recuerdo que esta información es para la compra directa en tienda física. También para este momento ya les habremos explicado cómo es que se realizan las compras en línea. Seguimos ahora con estos set de labiales que son los de arco iris. Estos tienen un costo de 55 pesos cada kit. Pero trae cuatro labiales en total. Y de estos son dos. Aquí miren. Ustedes deberán de comprar estas dos cajitas. Cada uno, como les menciono, con cuatro piezas en 55 pesos. Y vamos a abrir por acá una para que ustedes puedan ver. Y aquí las chicas. Esta ya estaba abierta porque es su muestra. Ya no tiene la etiquetita. Las chicas hicieron el favor de mostrarnos que en una vienen tonos rosas. Y en otra vienen tonos cafés. Vean qué bonita. Aquí la presentación. Y vamos a abrir uno. Como les digo, estas son sus muestras. Para que ustedes también puedan ver un poquito de cómo viene el labial. El que abrí ahorita, por ejemplo, es en tonos cafés. Aquí está uno. El empaque se ve muy elegante. Aquí también nos indica el número de la tonalidad. Vamos a abrir otro para que ustedes lo vean. Y es este, miren. Que igual es un café. Pero es distinto al anterior. Y bueno, ya está. Ay, huelen súper rico. Los abrí. Y se percibió el aroma. Miren, en la parte de atrás vienen las especificaciones. Las cuales ya vienen totalmente en español. Que nos dice que es un labial que le dará volumen perfecto a nuestros labios. Brindándoles también un color hermoso y único. Elaborado con pigmentos de alta intensidad para labios más atrevidos. E instantáneos. Que van a dar un look elegante, ligero y sexy. Esta es la gama 2. Pero también tienen la gama 1. Aquí estas también ya miren, están sin la etiquetita. A ustedes obviamente se los van a dar con etiqueta. Vamos a abrir uno igual. Para que vean que esta es la gama rosita. Lo voy a poner por acá porque no quiero que se me caigan. Y vean qué bonito. Este es un rosita, ¿no? Está súper padre. De estos que nos quedan a todos los tonos de piel. Y a todos los maquillajes también. Si te pones un maquillaje natural está perfecto. Si te pones uno más colorido también está súper bien. Bien, seguimos con labiales. Y bueno, estos están súper lindos para regalo, para ventas. Si tú vendes, pues ya los puedes vender por separado, por pieza. Tienen esta otra línea que también está muy bonita. Que estos son los labiales en forma de cajetilla de cigarro. Y estos están en $45 pesos cada cajita. Estos también ustedes los deberán de comprar así, por cajita. Miren, uno se llama orquídea, el otro lirio y está rosa. Las presentaciones son súper bonitas. Ya saben que Ultramo se caracteriza porque sus empaques son muy bonitos. Ya que abrimos, vienen en el interior cuatro labiales. En tonalidades obviamente distintas. Miren, la de orquídea, pues precisamente viene con ese tipo de tonos. Dos, rositas, fuchsias, luego está lirio, que igual son tonos más nude, más coralitos, más naranjitas. Y finalmente está rosa, en donde tiene colores rojitos y rosas. Cada uno, recuerden, está en $45 pesos. Y ese es el precio ya por caja. Ustedes no necesitan comprar la caja que contiene 24 piezas. Y bueno, si compran por caja les queda $1,080. Si compran por serie, cada uno en $45 pesos. Ustedes únicamente deberán comprar una cajita de cada una. Cajita me refiero a esta. No la caja completa, obviamente. Si la quieren también, pues igual se las pueden vender. Ahora vamos a seguir con más productos para los labios, que son estos bálsamos. Que miren, también están súper bonitos. Estos cada uno está súper económico. $6 pesos con $0.45. Y el precio es tan barato porque este precio ya es por caja. Pero nuevamente, ustedes no necesitan comprar la caja que incluye 24 piezas. Ustedes solamente deberán de comprar una serie. Aquí les van a dar el paneo para que ustedes puedan ver las tonalidades que tienen. Y bueno, esto nos va a ayudar muchísimo a refrescar, a renovar los labios, a hidratarlos, a suavizarlos. Y bueno, esta sensación nos va a durar todo el día. Mira, les repito el precio, $6 pesos con $0.45 cada bálsamo. Y ustedes deberán de comprar uno de cada color. Es decir, la serie completa. El empaque está súper padre para venta. Está genial. Luego vamos a continuar con este otro bálsamo. Esta es otra presentación que también se ve muy bonita. Estos, miren, son así como las corcholatas, me parece que se llaman, de las sodas. Estos tienen un costo de $72 pesos. Así. La cajita con 6 bálsamos. Y con que compren esta presentación es suficiente. No necesitan comprar más. Y lo mismo, nos va a ayudar a refrescar, a cuidar la piel de nuestros labios. Y nos va a dar una hidratación suave. Vamos a sacar para que ustedes puedan ver. Ay, no puedo. Miren qué bonito. Es como que si fuera Fanta. Por acá. Están pequeñitos. Vamos a ver por aquí. Tienen este, que es como si fuera un square. De este lado. Miren. Están muy bonitos. Hay varios. Bueno, con esos. Y vamos a abrir uno para que ustedes lo puedan checar. Vienen así como que del color de la tapita. Recuerden. Cada cajita con 6 piezas. 6 balsamitos como el que les estoy mostrando. Queda en $72 pesos. Ese, les vuelvo a mencionar, ya es el precio por caja. Y no deberán de comprar la caja completa. Miren, aquí está. Aquí les muestro nuevamente la presentación para que ustedes puedan ver. También trae Pepsi. Trae a la familia contraria de sodas. Y bueno, vamos a continuar ahora con un poquito de skin care. Y se trata de mascarillas que también tienen. Estas mascarillas son de tela. Y están en $3.80. Y estas, igual. Se las pueden vender desde una pieza. No necesitan comprar más. Y ese ya es el precio por caja. Les van a respetar ese costo. Miren, aquí les muestro. Está la presentación rosa. Está la presentación por acá azul. Y de este lado está la otra presentación rosa. Que estas son como de Barbie. Aquí está. Esta nos dice que es una mascarilla reafirmante antiarrugas. Y las tres nos van a servir para la misma función. Acá les puedo mostrar. Me encanta que ya todas las indicaciones, especificaciones, vienen en español. Así ya es más fácil. Ya saben que esta marca pues está súper de moda. Y he escuchado muy buenos comentarios de ella. Aquí vienen los beneficios del producto. Y pues bueno, también aquí nos indica cómo debemos de aplicarla. Cómo debemos de utilizarla. Tres pesos con ochenta centavos cada una. Ahí les están mostrando la etiquetita con los precios. También para que ustedes puedan ver. Y ahora vamos a continuar de este lado con este set de gloss. Estos sets están también muy económicos. Tienen un costo de treinta y dos pesos cada uno. Y de estos sí deberán de comprar la serie. Son cuatro en total. Igual vienen diferentes tonalidades. Miren, esta por ejemplo está con tonos rojito y vino. Por acá esta ya está en nude y rosas. Por acá hay algunos corales. Y por acá tienen estos que ya son más nude y cafecitos. Vean qué bonitos. Están súper padres las presentaciones, las cajitas. Y como les digo, para las personitas que tienen negocio. Pues las pueden vender así por set también. O las pueden vender por pieza. Mira, esta es la cajita. Ya una vez que está cerradito, ustedes lo van a ver de esta manera. En treinta y dos pesos cada cajita con cuatro labiales. Es decir, cada uno les queda en ocho pesos. Menos de diez pesos y ustedes lo pueden vender en veinte pesos por separado. Pueden vender el kit como ustedes deseen. Y de este lado seguimos con este gloss. Este también está súper bonito. Este igual se vende por serie, pero está súper económico. Cada uno tiene un costo de seis pesos con veinticinco centavos. Pero vean qué bonito. Todos son de flores y nos indica que es mágico. Este por ejemplo nos dice que es de jazmín. Por aquí está el de menta, está el de vainilla, el de lavanda, por acá está el de rosa y está el flor de naranjo. Están muy padres. Y también hace un momento me enseñaron aquí en tienda. Nos abrieron este y nos enseñaron que viene con glitter. Espero que ahí se alcance a apreciar un poquito. Miren, ahí se puede ver el glitter. Y como nos dice que es mágico, yo me supongo que pues este cambia de color de acuerdo a tu pH. Miren, dice úsalo directamente sobre los labios para lucir tu color natural. O sobre el delineador y lápiz labial para mayor dimensión. Y pues bueno, está en seis pesos con veinticinco centavos. Y ustedes deberán de comprar los seis aromas diferentes para que se los puedan vender. Pero pues bueno, ya vieron que está súper económico. Este set que también está muy interesante, se ve muy bonito. Estos tienen un costo de veinte pesos con ochenta y tres centavos el set. Pero cada set incluye tres piezas. Que trae su labial en barra, el labial líquido y su delineador. Y están súper bonitos. Aquí ustedes pueden ver la presentación. Se los voy a bajar para que ustedes vean aquí la cajita. Aquí nos indica las tonalidades. Miren, de estas igual deberán de comprar uno de cada color para que se los puedan vender. De este lado vamos a continuar con este que es un exfoliante para labios. Que miren, acá tienen su muestra. Esta es la presentación. Es un exfoliante labial de café. Y por acá nos dice que va a quitar la piel muerta, iluminar el color de los labios, desvanecer arrugas de los labios, hidratar y reparar. También trae las instrucciones de uso. Y me encanta el empaque. En ocho pesos con treinta y tres centavos. Miren, viene de esta manera. Aquí, este es su aplicador. Y aquí viene. Así se ve. Lo voy a quitar. Como les digo, este ya es su muestra. Ocho pesos con treinta y tres centavos. Y como de este no hay más colores, ni más olores, ni más sabores. Pues este sí se los pueden vender desde una pieza sin problema. Y este precio, que es el de caja, se los van a respetar desde esa pieza que ustedes compren. Seguimos con este set de labiales. Este tiene un costo de seis pesos. Once pesos con sesenta y seis centavos. Y aquí está la muestra. Miren, esta es la presentación. El empaque ya en este caso es de plástico. Y vean qué bonito se ve. Aquí abrimos. Y miren, aquí está el tono. Este es un rosita también súper combinable. Me encantó la presentación. Y la cajita en la que a ustedes se los entregan es esta. Vean, aquí está. Nos dice que es un lápiz labial de acabado mate. Colores vibrantes, intensidad edificable. Deja los labios suaves con hidratación por veinticuatro horas. Está súper bien. Porque pues no vamos a sentir los labios así todos secos. Y lo mismo, miren. Acá nos indica cuántos tonos son en total. Y debemos de comprar un tono de cada uno. Por acá continuamos con esta otra presentación de labial. Este está en $32.91. Les recuerdo, ese ya es el precio por caja. Ustedes deberán de comprar no la caja para obtener ese precio. Sino en caso del maquillaje que normalmente viene por serie. Deberán de comprar una serie. O hay algunos productos que sí es por pieza. Vean, esta es la presentación. Esta me encantó. Viene con corazones. Se ve súper elegante. Y miren, está súper bonito. Este es más hidratante. Y pues bueno, vamos a poner por acá para que ustedes vean. Ahí trae una tonalidad rojita. Y viene así con la parte transparente. Que es más para hidratar. Súper bonito. En $32.91. Y sí son diferentes tonalidades. Aquí ustedes pueden ver. Miren, son cuatro en total. No son más porque aquí nos indica hasta seis. Deberán de comprar también uno de cada uno. Por acá continuamos con esta otra base de maquillaje. Esta tiene un costo de $36.66. De estas son seis tonos en total. Vean. Esta está inspirada en la de Too Faced. Acá miren, nos dice que es libre de aceite. Que no se oxidará. Dura 24 horas. Nunca se instala en poros y líneas. Cobertura edificable de media completa. Libre de crueldad. No provocará brotes. Controla aceite y brillo. Y es resistente a la transferencia. Resistente al sudor. Y a la humedad. Contiene 40 mililitros. Más de lo que normalmente contienen las bases de maquillaje. Por aquí podemos ver la tonalidad. Es mate. Y bueno, ya que abrimos. Esta es la presentación en la que viene. El empaque está muy bonito. Se ve muy elegante. Y también trae su dosificador. Y está súper económica. $36.66. A ver, vamos a ver por acá. Esta que es su muestra. Voy a poner aquí en el dorso de mi mano. Ahorita no sale porque pues este producto es nuevo. Ahí está. Y vamos a poner por acá un poquito. Miren, la verdad es que sí, la textura es muy suave. Y sí tiene muy buena cobertura. Aquí ustedes pueden ver. Este obviamente pues no es mi tono. Pero se ve muy bien en cuanto a la cobertura. En un inicio se veía muy hidratante. Muy oleosita. Pero ahorita ya quedó totalmente mate. Espero que sí se alcance a apreciar. Y luego de este lado. Vamos a continuar con pegamento para las pestañas. Que de hecho ya les habíamos mostrado. Pestañas postizas. Y pues ellos ya sacaron su pegamento. Este está en $13.33. Precio de caja desde una pieza. Aquí no necesitan comprar más. Y ahí está abierto uno. Para que ustedes lo puedan ver. Me indican aquí en tienda que es en color negro. Y viene con su aplicador como si fuera un delineador. Y en la parte de arriba tienen esponjas. Estas que vienen en un vasito de Bob Esponja. Estas se las venden por paquetitos con 12 piezas. Y cada una cuesta $13.33. Es decir, en total $160 pesos. Y de este lado vamos a continuar con esta otra esponjita. Esta tiene forma de galleta. Esta tiene un costo de $18 pesos cada una. Y también de este lado tienen polvo. Como comenzamos a mostrarles. Bueno, este es el primer polvo que les vamos a mostrar. Ahorita más adelante les vamos a enseñar otros. Este es un polvo traslúcido en presentación rosa. Tiene un costo de $40 pesos. Este también. Desde una pieza les van a respetar ese precio. Y bueno, ahí ustedes pueden ver la cajita en la que viene. Y aquí les muestro la presentación. Este no va a tener color. Este nada más es para sellar nuestra base. Es totalmente transparente. Y miren. Así ustedes lo pueden checar. Aquí se ve. Vamos a abrir. Y viene con su borlita. Y por acá está selladito. Esta es la presentación. Este no tiene un tono. Porque es transparente como ya les indiqué. Y pues se va a adaptar. No se va a notar para nada. Este está en $40 pesos cada uno. Y sí se los venden por pieza. Vamos a seguir de este lado con este primer. Este es de aguacate. Y pues igual para antes de aplicar nuestra base de maquillaje. Está muy bien para poder hidratar. Y que nuestra base quede más parejita. Más uniforme. Sin parches. Ni nada. Este tiene un costo de $45 pesos. Y lo mismo. Aunque tiene precio por caja. No es necesario que ustedes compren la caja que incluye 12 piezas. Desde una pieza van a obtener ese precio. Y este nos va a ayudar a cubrir los coros. Aparte. Trae como un adicional este pequeño suero. Que viene en una presentación de ampolleta. Para que ustedes complementen. Contiene 40 mililitros. Y nos va a dar una textura suave. Aquí nos indica las características. Nos dice que ese usante de aplicar el maquillaje. Puede hacer que el tono de la piel sea uniforme y más brillante. Y bueno. Miren. Viene igual con su dosificador. Está muy bonito. Igual está muy elegante. Voy a poner por acá. Viene en presentación así. Como de un gelecito. Y bueno. Ya hay que distribuir muy bien. Hay que difuminar. No se siente pegajoso. Y pues nos va a ayudar muchísimo. Con el tema de los coros. 45 pesos. Igual. Desde una pieza. De este lado vamos a continuar con este producto. Que es igual. Se los venden así por pieza. Es decir. La cajita como esta. Que contiene sueros. Cada presentación. Es de 20 mililitros. Trae 4 en total. Esta es con esencia de ácido hialurónico. Por acá tiene extracto de nicotinamida. Por acá esta esencia de ácido alfa hidróxido. Y esencia de BC. Y también nos indica para qué funciona cada uno. Por la parte de atrás. Vienen también las especificaciones. Ahorita les checamos el precio de este producto por acá. De este lado vamos a continuar con esta pomada para las cejitas. Vean la presentación. Está muy bonita. Esta me recuerda igual a una marca. Está en 26 pesos con 66 centavos. Me dicen en tienda que son 4 tonalidades diferentes. Y ya que sacamos. Este es el producto que viene en el interior. Miren. Este por ejemplo. Aquí nos indica que es el tono dark brown. Pero por acá está el chocolate. Está el medium brown. Ebony. Soft brown. Etcétera. Hay varias tonalidades. Y vean. Ya les mostramos la presentación. Trae su aplicador. Trae su brochita. La cual está muy bien. Muy finita. Para que ustedes puedan hacer su cejita. Y esta es la pomadita. Y bueno. 26 pesos con 66 centavos. Son 4 tonos diferentes de esta. Los 4 tonos que se deberán de comprar. Continuamos con esta otra pomada. Que esta es la primera. Me parece que sacó la marca. Viene en esta presentación. Igual son varios tonos. Aquí está soft brown. Que es este. Y miren. Está muy bonito el tono. Viene en un empaque. Que es de cristal. Eso ayuda muchísimo a conservar los productos. Que son en crema. En 15 pesos con 83 centavos. Algo que me llamó muchísimo la atención. Son estas sombras. Estas son sombras en crema. Cada una tiene un costo de 12 pesos con 91 centavos. Son en total 12 tonalidades diferentes. Pero miren. Hay lila, azul, verde, amarillo, naranja, rosa, morado. Etcétera. Muchísimas tonalidades. Y vienen en estas cajitas. Así se las entregan a ustedes. Y nos dice que es duradera. Sombra líquida para ojos. Es de 10 mililitros. Y aquí nos dice que nos va a dar un acabado mate. Y también nos va a ayudar a aplicarlo de una forma fácil. Los ingredientes, etc. Las especificaciones. Están muy bonitos. Estos los deberán de comprar por serie. Están en 12 pesos con 91 centavos. De este lado ya les mostramos este kit. Por acá tienen un kit más. Que tiene su labial, su delineador y un gloss. Este cada uno tiene un costo de 20 pesos con 83 centavos. Son cuatro tonalidades. Y también deberán de comprar esas cuatro tonalidades. Aquí pueden ver el gloss, el delineador y el labial en barra. Seguimos por acá con este producto. Que igual es para hacer todavía más bonito los maquillajes. Miren. Son así como acetatos. Aquí ustedes pueden checar. Este por ejemplo es de mariposas. Pero tienen este que está por acá. Que es de corazones, de estrellitas. Hay diferentes. Estos cada uno tienen un costo de 15 pesos. De estos sí hay que comprar la cajita. Y la cajita con 6 tiene un costo de 90 pesos. Algo que también está súper bonito. Bueno, seguimos con estos. Que son pegatinas. Pegatinas, perdón. Son pegatinas para acné. Estas son como un sticker. Como una estampita. En diferentes formas. Que nosotros ponemos directamente en algún brote que nos salga. La ponemos. Se va a ver bonito. Y aparte nos va a ayudar a secar más rápido ese granito. Vean. Este paquetito por ejemplo. Que trae 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 12 tiene un costo de 390. Cada una tiene un costo de 32 pesos con 50 centavos. Son parchecitos para el acné. Todos son iguales. Nada más que viene surtido en cuanto a los colores. Algo que les decía que me llamó mucho la atención. Son estos espejitos. Que miren que bonitos vienen. Igual. Vean. Aquí está el espejo. Son 4 presentaciones diferentes. Por acá les muestro 2. Y estos están en 25 pesos cada uno. Aquí pueden ver mejor. Está el de corazón en rosa. El naranja. El verde cuadrado. O el rosita. Cada uno 25 pesos. Estos también se venden por serie. De este lado vamos a continuar con más productos para las cejitas. Esta es una pomada que vean. También está muy bonita la presentación. Me recuerda a la de Beauty Creation. Se ve muy elegante. Muy bonita. Está en 20 pesos. Igual son 4 tonos diferentes. Hay que confirmar por favor bien lo de las tonalidades. Y vamos a abrir. Esta está selladita. Pero igual es una pomada. En 20 pesos cada una. De este lado tienen esta otra opción. Que también es una cremita para las cejas. En 20 pesos con 83 centavos. Cada una. Igual son 4 tonos diferentes. Por acá miren. Esta es la cajita. Está muy padre. Aquí nos indica cómo podemos hacer nuestras cejitas. Y esta es la presentación que viene en el interior. Igual para las cejas. Tienen estas paletitas. Que vienen muy completas. Es un kit. Este tiene un costo de 35 pesos. Y son dos tonalidades diferentes. Esta es la primera. Que miren. Viene aquí con las pomaditas para hacerse las cejas. Trae sus stencil o plantillas. Su brochita. Que es doble. Ahí ustedes pueden ver. De un lado es biselada. Del otro lado viene con su cepillito para difuminar. Trae las pinzitas para ir retirando los vellitos. También trae su delineador en lápiz. Trae sombritas para difuminar. Y para poder hacer bien nuestras cejitas. Y por acá los correctores. Igual. Para poder ir haciendo adecuadamente. Esta es una de las tonalidades. Y aquí está la otra. Estas tienen un costo de 35 pesos cada una. Y también deberán de comprar una de cada una. Por acá vamos a continuar con este gel. Que es de cejas. Este tiene un costo de 25 pesos cada uno. Viene en esta presentación. Trae igual sus aplicadores por acá. A ver. Vamos a ver. No se puede. Bueno. Aquí está. Miren. Es este producto. Aquí en la parte de arriba. Trae su sombrita. Su espejo. Y en la parte de abajo. Ya viene la pomadita. Si ustedes ya probaron alguno de estos productos. Por favor. Díganos en los comentarios. Qué tal están. Estos también son cuatro tonalidades diferentes. Y deberán de comprar uno de cada tono. Mínimo. Luego por acá. Seguimos con esta otra pomadita. Este está en 27 pesos con 50 centavos. Igual son cuatro tonalidades distintas. Está muy bonito el empaque. Y vean. Viene así la presentación. Aquí arriba viene un producto. Que es el. Como la cerita. Miren. Para poderlas peinar. Para poderlas fijar. Y en la parte de abajo viene su pomadita. Igual. Hay diferentes tonalidades. No crean que es la única. Hay diferentes. Para que ustedes elijan la que mejor se adapta al color de su cabello. Les había dicho que hay más polvos. Y este es otro. Otra opción. Es igual un polvo traslúcido. Que viene en color blanco. En 31 pesos con 66 centavos. Y este igual. Se vende desde una pieza. Aquí está. Nos va a dar un acabado mate. Aparte nos va a ayudar muchísimo. A que nuestra base nos dure pues. Por más tiempo. En buen estado. Miren. Viene con su esponjita. Para que ustedes puedan aplicar. Y tienen este otro. Polvo. Este también es traslúcido. Este está en 25 pesos cada uno. Cada producto que les estamos mostrando. Ya ustedes vieron que viene con su cajita. Con su presentación muy bonita. Para que ustedes. Y se dedican pues a las ventas. Puedan precisamente como que venderlos más fácil. Porque llaman bastante la atención. Aparte de que esta pues ya es una marca. También. Que se vende mucho. Es muy vendida. Y muy solicitada. 25 pesos cada una. Esponja de galletita. Vean también que bonita está. O de tarta más bien. Está muy padre. Ya que sacamos. Vienen así. En quesitos. Para que ustedes puedan aplicar. Su base de maquillaje. Su corrector. Lo que deseen. O su polvo también. Y estas se las venden así. A precio de caja. Desde una pieza. Y está en 18 pesitos. Aquí están las esponjitas de Bob Esponja. De Patricio y Bob. Estas recuerden que están en 160 la docena. O sea cada una les queda en 13 pesos con 33 centavos. Ya si ustedes las dan en 20 pesos. Ya obtienen un excelente margen de ganancia. Y miren. Así viene la esponjita. Y se siente suave. También para poder aplicar nuestra base. Difuminarla. Y el vasito está súper bonito. Para poderla transportar a cualquier lugar. Y miren. Viene con los orificios. Para que si tú la llevas húmeda. Pues no le pase absolutamente nada. Ay miren. La de Patricio. Me gusta más. Porque viene con una esponjita. Con un corte biselado. Que es como la de Real Techniques. Y bueno. Recuerden el precio. 13 pesos con 33 centavos. Y es en la cuenta. Pero se las venden únicamente por docena. Y queda en 160 pesos la docena. O tienen esta opción. Que es muy parecida. Pero más económica. Esta tiene un costo de 130 pesos la docena. Ahí ya pudimos ver el precio por pieza. Que es de 10 pesos con 82 centavos. Y miren. Aquí está. Viene en un vasito de Starbucks. Ay pero dice Ultramo. Obviamente. Ay los vasitos son de plástico. Se me había olvidado comentarles. Son de plástico. No son de cartón. Y miren. También la esponja viene súper coqueta. En color verde. En color verde. Y por acá. En el vasito blanco. La esponja. Tiene forma ergonómica. Y es en color nude. Y vean. Viene aquí con el corazoncito. De la marca Ultramo. Con su logotipo. Les debíamos el precio de este set. Que contiene 4.0. En diferentes ingredientes. Y tiene un costo de 60 pesos. Y este si se los venden así. Desde un set. Ahora les vamos a mostrar paletitas. Y tienen de sombras. De rubores. Y vamos a comenzar con esta. Que está súper bonita. Vean la presentación en la que viene. Cerradita. Se ve así como esta. Me encantó. Igual se siente súper aterciopelada. Se siente muy bien el material. Está súper lindo. Y ya que abrimos. Trae un espejo. De bastante buen tamaño. Y estas son las tonalidades. En su mayoría. Son en colores verde. Y. Trae también. Una brochita. Para aplicar. Y para difuminar. Trae determinado mate. Trae. Terminado. Metálico. También trae algunos foil. Está muy bonita. Y pues bueno. Está en. 75 pesos. Y estas si se las venden. Desde una pieza. Esa es una de las paletitas. De sombras. Pero por acá. Esta. Esta paletita de rubores. Que viene en seis tonos. Están súper bonitos. Viene este que es más rojito. Rosita. Más hacia tonos lilas. Bronceadores. Y está en 65 pesos. La presentación cerrada. Se ve de esta manera. Está muy padre. Y también incluye su espejito. Que aquí pueden ver. Luego de este lado. Tienen esta otra tonalidad. Que es la. Be Yourself. Este tiene un costo de 65 pesos. También. Y estos son los tonos. Que incluye. Estos ya vienen. Tres. Que son. Con brillitos. Y tres que son mate. 65 pesos. Cada uno. Ahora vamos a continuar con. Esta paletita. Que miren. También está muy bonito. Y vean. Tres diferentes lugares. Palacio de Bellas Artes. Por acá. Basílica de Guadalupe. Perdón. La Catedral Metropolitana. Castillo de Chapultepec. Pirámide del Sol. Por acá trae. El Museo de Frida Kahlo. Y dice. Viva México. Está muy bonita. Igual trae su espejo. Y vean los colores. Qué padres están. Además. Está súper económica. 45 pesos. Y se las venden. Desde una pieza. De este lado. Vamos a seguir. Con esta otra. Que es de Bob Esponja. Que ya saben. Que Bob Esponja. Pues también. Nunca pasa de moda. Esta es una paletita. Más compacta. Más pequeñita. Para llevar. A todos lados. Este está en 60 pesos. Y miren. Estos son los tonos. Que incluye. Son muy neutrales. Y trae. Pop de color. Con los naranjitas. Amarillo. Y el lila. En 60 pesos. Por acá. Continuamos. Con estas otras paletas. De sombras. Estas ya son más grandes. Igual vienen. Con diferentes. Terminados. En las sombras. Y trae. Iluminadores. Estas son con los ositos cariñositos. Está muy padre. También tienen. Una presentación muy parecida. Pero aquí ya viene. Con la imagen de Barbie. Estas tienen un costo. De 155 pesos. Y lo mismo. Se las venden. Desde una pieza. Vean. Esta otra. También está súper bonita. Esta viene con muchos tonos. Pastel. Igual trae sus rubores. Está en 180 pesos. Y es una paleta. Y es una paleta también. Bastante grande. Esta que es de dulces. Me recuerda. Pues precisamente. A. El videojuego. Que es Candy Crush. Este tiene un costo. Esta tiene un costo. De 140 pesos. Igual viene con sus iluminadores. Y sus rubores. Continuamos con esta otra paletita. Que viene en forma de libro. Esta tiene un costo de 130 pesos. Ya que abrimos. Vean. Tiene bastantes colores. De este lado. Están las tonalidades moradas. Lilas. Las rosas. Las corales. Y las cafés. 130 pesos. Y esta. Miren. Está súper bonita. Viene de esta forma. Esta tiene un costo de 145 pesos. Vean qué bonito empaque. Y esto. Trae así como que su protección. Su cintilla. Y ya que abrimos. Se ve de esta manera. Miren. Está súper bonito. Trae su espejo. Vean las sombras. También en su mayoría. Son sombras. Más para el diario. Más neutrales. Pero también trae pop de color. Como por acá este azul. Por acá este morado. Lila. Y rosita. Verde. Está muy padre. Trae terminados mate. Trae terminados también. Metálicos. Y este glitter. Está en 145. Aparte trae cuatro. Lápices labiales. Aquí estos están. Este. Con cinta. Pero está muy bonito. Este kit. 145 pesitos. Aquí está. Y de este lado. Miren. Hace ratito les mostramos. Unos bálsamos para los labios. Que eran de esta línea. Love Pride. Y aquí tienen las paletitas de sombras. Estas paletas también están muy bonitas. Muy muy coloridas. Con mucho brillo. Mucho glitter. Y están también muy económicas. 75 pesos. Recuerden. Que todas las paletitas de sombras. Que les estamos mostrando. Se las venden desde una pieza. En la parte de abajo. Tienen la Pop Cute. Esta también está muy bonita. Viene así con perritos. Los colores también están súper bonitos. Ahí vienen colores morados. Rosas. Verdes. Azules. Y está en 180 pesos. Ay miren. Yo creí que nada más era esta. Pero no. Es toda esta paleta. Son todos estos tonos. Los que incluye. Está muy muy grande. Así se ve cerrada. Como ya se las mostramos. Y ya que abrimos. Son todos estos los tonos. Está muy padre. Muy completa. Para hacer muchísimos maquillajes. O si te dedicas precisamente. A maquillar a otras personas. Esta va a ser muy funcional. 180 pesos. Les vamos a mostrar los labiales. De esta paletita. Como les mencionamos. Son cuatro en total. Ahí vean. Esto se le puede quitar. Sin ningún problema. Los voy a poner por acá. Y vienen numerados también. Miren. Este es un tono fuchsia. Muy bonito. Ahí ustedes pueden checar. Está muy padre. Son en terminado mate. Este es en terminado mate. Me imagino que todos. Pero vamos a abrirlos. Miren. Este es el tono cuatro. Que es un rosita nude. También súper bonito. Igual es en terminado mate. Vamos a ver este rosita. Que es el 02. Este es un nude. Todavía más clarito. Igual mate. Y finalmente. Está el 01. Que este ya es un poquito más rojizo. Pero igual. Se ve muy bonito. Muy natural. Y está muy bonito también. El empaque. Y pues viene en esta paletita. Vienen en esta paletita. Que está muy bonita. Muy llamativa. Vamos a dejarla así abiertita. Para que vean los labiales. Y está en 145 pesos. Y trae 2, 4, 6, 18 sombras. Y 4 labiales. Por 145 pesos. Aquí vamos a poder comprar muchos artículos. Muchos productos. A precio de caja. Desde una pieza. Hay algunos que los venden por serie. Pero se los vamos explicando. A lo largo de este recorrido. Y vamos a comenzar con esta sección de mascarillas. Estas mascarillas. Se las venden así por cajita. La cajita incluye 10 sobres. Y tienen un costo de 33 pesos. Con 10 sobres. Como les menciono. Hay diferentes. Está la 24K. Está la de perla. Menta. Miel. Granada. Tienen mango. Yogur de cerdo. Piña. Y baba de caracol. Estas mascarillas. Son en formato peel off. Miren. Acá les muestro esta cajita. Y acá también. Esta marca me encanta. Porque todo viene totalmente en español. Nos indica los ingredientes. Cómo se utiliza. Y es pues. Muy fácil también. Para las personas que se dedican a las ventas. Puedes poder leerlo. Y poder informarles más a sus clientes. Y es así como vienen los sobrecitos. Y en el interior. Recuerden que cada una de estas cajitas. Tiene un costo de 33 pesos. Y ustedes pueden venir a la tienda. Y comprar así. Una cajita de estas. Y ya les van a respetar. El precio que es por caja. Luego de este lado. Tienen estas otras mascarillas. Estas ya son de otra marca. Estas están en 29 pesos. Igual se las venden por cajita. Y hay de diferentes ingredientes. Está la de durazno. La de aceite de oliva. La de arroz. Lavanda. Pétalos de rosa. Etcétera. Más ingredientes. Y aquí abajo. Tienen esta presentación. Que son mascarillas de tela. O sheet mask. Estas tienen un costo de 3 pesos. Con 70 centavos. Estas igual. Se las venden desde una pieza. Y hay de diferentes. Por acá continuamos con más de la marca Bohen. Y estas mascarillas. Si se las venden por pieza. Y hay de diferentes. Estas a diferencia de las otras. Son en presentación. De mascarillas de tela. O sheet mask. Hay igual como les menciono. De diferentes ingredientes. Como piña. Y lavanda. Carbón. Etcétera. Estas mascarillas. Cada una. Tiene un costo de 2 pesos. Con 89 centavos. Por acá. Vamos a continuar con. Estas. Que son unas sombritas. Están súper bonitas. Aparte. Son en acabado mate. Tienen un costo de 17 pesos. Cada una. Y es el precio de caja. Y ustedes. No deberán de comprar la caja. Basta con que compren. Una de cada color. Son tres colores diferentes. Entonces deberán de comprar. Tres paletitas. 17 pesos. Recuerden. Que cada artículo. Vamos a encontrar. Estas etiquetas. Que nos indican. El código. El precio por caja. Cuantas piezas contiene. La caja. Y el precio. Si ustedes multiplican. El precio. Por las piezas. Van a obtener. Este total. Y pues ustedes. Se darán cuenta. Que si compran por caja. Será el mismo precio. Que si compran por serie. Pues a las personas. Que se dedican a las ventas. Les conviene bastante. De este lado. Vamos a continuar. Con estos iluminadores. Que igual están súper bonitos. Hay diferentes tonalidades. Son cuatro distintos. Estos cada uno. Tienen un costo de 15 pesos. Igual. Para que les respeten. Ese precio. Deberán de comprar la serie. De hecho. Solamente de esa forma. Se las venden. O por caja. Por acá. Vamos a continuar. Con este polvo. Que es de arroz. Este si se los pueden vender. Desde una pieza. Está muy bonito. Ah no. Son cuatro tonos. Cuatro o tres. A ver. Déjenme ver. Son tres. Estos igual van por serie. Uno de cada tono. Y cada uno. Tiene un costo de 24 pesos. Miren. Aquí abajo. Podemos ver las tonalidades. Ahí nos indica. Con un numerito. 0102. O 03. 24 pesos cada uno. Ahora. De este lado. Continuamos. Con este otro polvo. Es otra presentación. Igual es de la marca Heble. Vean. Este nos va a ayudar a controlar. La grasita. En nuestro rostro. Este es el tono 03. Este es el 02. Que es más claro. O el 01. Que. Igual. Es un poquito más claro. 33 pesos cada uno. Igual. Este va por serie. Únicamente. Seguimos con más de la marca Heble. Por acá. Tienen este maquillaje. Que es en polvo. Que miren. Viene en esta presentación. Trae ya su aplicador. Su esponjita. Y también son tres tonalidades diferentes. Cada uno. Tiene un costo de 18 pesos. Los van a subir. Para que ustedes puedan ver. Los otros tonos. Y bueno. 18 pesos. Igual deben de comprar por serie. Tienen esta otra presentación. Este es el de aloe. Esta presentación. Viene más grande. Está muy bonito. Tiene 30 gramos en total. Y está en 26 pesos. Está súper padre. Y pues bueno. Aquí vienen algunas de las especificaciones del producto. Para las chicas que tienen piel seca. Les va a funcionar muchísimo. Porque este es hidratante. 26 pesitos. Por acá. Vamos a continuar con esta base de maquillaje. Esta también es de Heble. Viene en presentación de mousse. Esta está selladita. Pero miren. Aquí abajito podemos ver. Igual de esta deberán de comprar una de cada tono. En 32 pesos cada una. Yo me acuerdo que antes Heble únicamente tenía maquillaje. Pero ahora vemos que también ya tienen algunos productos de skin care. Como es el caso de esta mascarilla. Que es de barro. Y tienen la de fresa. O tienen también la de ácido hialurónico. Acá. Miren. Esta es la presentación. En la que a ustedes se las entregan. Y de esta también basta con que ustedes compren una pieza. Para que les den el precio de caja. Estas ya son las presentaciones en las que vienen. En el interior de las cajitas que les mostramos. Y miren. Viene igual con su aplicador. Que está por acá. Para que ustedes no contaminen el producto cada que se lo apliquen. Y viene de esta manera. Este es el de ácido hialurónico. Vamos a poner por acá. El aplicador. Y aquí está la de fresa. 20 pesos cada una. Y como les menciono. Estas si se las venden. Así. Luego de este lado. Vamos a continuar con este fijador. Este es de la marca Bohen. Este fijador de maquillaje nos va a ayudar muchísimo. A que nuestro maquillaje nos dure por más tiempo en buen estado. También si ustedes ya llevan tiempo maquilladas durante el día. Pues pueden estar reaplicando. También para refrescarse. Sentirse pues mejor. Y poder retocar su maquillaje. Este tiene un costo de 27 pesos con 91 centavos cada uno. Y de estos igual ustedes pueden comprar desde una pieza. Hay por acá de arándano. Está el de kiwi. El de manzanilla. Vienen con su dosificador. Con su dispensador. Y la verdad es que huelen muy rico. De este producto también ya tenemos un video. Me parece que en TikTok o en Instagram. Y pues está muy padre. Por aquí vamos a continuar con este otro fijador. Este es de la marca Heble. Es de ácido hialurónico. Viene en esta cajita que ustedes pueden ver de este lado. Y ya que sacamos viene en esta botellita. También muy bonita. Muy coqueta. Aquí ustedes pueden ver. Viene lo mismo con su dosificador. Con este atomizador. Y tiene un costo de 30 pesos. Y se ve muy, muy padre. Y ese no era el único fijador de maquillaje que tiene Heble. Sino que también está esta presentación. Que esta es de ácido hialurónico también. Tiene un costo de 35 pesos. Viene en una botellita distinta. La vamos a sacar para que la puedan ver. Miren. Pensé que era de vidrio pero no. Viene así como que si fuera una capsulita. Está muy padre. Y está en 35 pesos. Al lado tenemos de Heble también este primer. Este tiene un costo de 30 pesos cada uno. Este es de colágeno. Y miren. Ya que sacamos. Viene de esta forma. Este sí es de cristal. Trae su dosificador para que ustedes puedan aplicar. Y pues bueno. Hidratar su piel. De Heble tienen este otro suero. Este es el rejuvenecedor. Tiene un costo de 35 pesos. Y ya que sacamos. Miren. Igual viene con su dosificador. Está muy bonito. Pero aquí ustedes pueden checar. Y pues ya saben que los sueros. Nos ayudan principalmente. A que la textura de nuestra piel. Pues se vea mejor. A hidratar. Y que nuestra piel sea más suave. De este lado continuamos. Con este producto. Que es de la marca Heble. Está en 35 pesos. Esta es una prebase. Un primer. Para antes de aplicar nuestro maquillaje. 35 pesos cada uno. Vamos a mostrarles ahora más productos de la marca OEN. Y miren. Tienen este kit. Que se ve muy padre. Viene con tres piezas. Viene con un limpiador para el rostro. Con un exfoliante para rostro y cuerpo. Y con un suero. Ahorita tienen disponible la presentación de kiwi. Pero tienen otros aromas. Este también ya lo probamos. En un TikTok. Y en Instagram. Por ahí ya pueden encontrar el videito. Y la verdad es que a mí me gustan muchísimo estos productos. El exfoliante. Ya ellos cuentan con una presentación más grande. Y es la misma. Nada más cambia como que los ingredientes y el tamaño. Están muy bien. Y está en 40 pesos este kit. Con tres piezas. Otro de mis favoritos. Bueno es que aquí van a ser varios favoritos. Es esta espuma. Que igual es limpiadora. Esta me encanta. Para los días que utilizo mucho maquillaje. Porque me deja la piel muy muy limpia. Este tiene un costo de 33 pesos con 58 centavos. El aroma también es súper rico. Si huele a durazno. Y viene igual con su dispensador. Otro de mis favoritos. Es este shampoo. Que es de argán. Tiene un costo de 39 pesos con 70 centavos. El aroma es muy rico. Y este me ha ayudado a controlar la caída de cabello. Entonces pues. A mí sí me gusta y me funciona bastante. Y tienen el de coco. Que también huele muy rico. Por acá vamos a continuar. Con esta cremita. Que es corporal. Esta es de rosa. Pero también hay una de fresa. Las dos huelen súper rico. Y te ayudan muchísimo. A dejarte una capita blanca. Así como que si quieres aclarar un poquito. Los brazos. Las piernas. Pues te va a ayudar. Aparte de que te va a hidratar. Y vas a estar oliendo rico. Por bastante tiempo. Y está súper económica. 19 pesos con 20 centavos. Ay no les habíamos dicho. Este es el precio por caja. Y se los van a respetar. Desde la compra de un artículo. En esta marca. Que les estamos mostrando ahorita. Que es bueno. De este lado. Continuamos con más productos capilares. Y tienen esta que es una sílica. Esta es la de argán también. La presentación contiene. Déjenme ver por acá. 75 mililitros. Está muy bonita. También nos funciona como termoprotector. Esta es la cajita en la que viene. Y tiene un costo de 25 pesos con 70 centavos. Al igual que la de fresa. Con esta sí. Hay que poner poquita cantidad. Sino el cabello puede verse grasoso. Con esta sí unas gotitas son suficientes. Y tienen esta seda capilar. Que es un poquito más ligera. Esta también me gustó mucho. Es de argán. Y lo mismo. Te va a ayudar a controlar el frizz en tu cabello. Te va a dar brillo. Te va a ayudar con las puntitas. Que no se te vean tan secas. Y por acá continuamos con estos jaboncitos. Estos son en barra. Igual de la marca Buen. Y tienen diferentes. Está el de baba de caracol. Que aparte vean. Viene súper bonito. Y traen también su cajita. Para que ustedes los puedan vender de esa forma. Estos tienen un costo de 19 pesos con 20 centavos. Aparte del de baba de caracol. Está el de rosas. Y está el de café. Estos tienen un aroma neutro. No tienen aroma como tal. Del ingrediente que nos indica. Sino que es más neutro. Y pues bueno. También te van a dejar una textura muy suave. En tu piel. Y obviamente te van a ayudar muchísimo. A limpiarla. Aquí abajo tienen también algunas otras mascarillas. Estas son para la zona de los labios. Esta por ejemplo. Es la de melocotono durazno. Por acá tienen la de los. La de miel. De este lado está la de fresa. Y por acá tienen la de aloe. Sí, aloe vera. Estas igual se las venden desde una pieza. Y ya les van a respetar el precio por caja. Y tiene un costo de un peso con 79 centavos. Y por acá comienzan las mascarillas. Que son para zona de las ojeras. Estas nos van a ayudar muchísimo a hidratar. Nos van a ayudar con el tema de las bolsitas. Con el tema de la hidratación. Están igual en un peso con 79 centavos. Granada por acá. Bava de caracol. Y carbón activado. Y cada una en un peso con 79 centavos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Esperamos que les haya gustado. Y sobre todo servido. Si fue así no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no nos siguen en redes sociales. Se las dejamos en cajita de descripción. Para que por favor vayan a vernos. De este lado les voy a dejar también mi foto. En un circulito por si aún no se suscriben. Por favor vayan a suscribirse. Y de este lado un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte. Y también les recuerdo que en cajita de descripción. Van a encontrar toda la información de la tienda. Y también los enlaces a mis redes sociales. Ahora sí. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy pronto. Bye.